Es la que queremos dedicar muy especialmente para todas aquellas personas que en esta noche Enseguida se la canto, ya con una más Ya se la debo dejarse un ratito, eh Andrés, ese tema que nos piden la queremos dedicar muy especialmente por allá me digo el ratón A la gente por allá de Villa Corona, Jalisco Eh, Andrés, muy bien, se llama Las cuatro privaderas, te he venido por allá la señora, discúlpeme, ahorita se la canto Un saludo muy especial para ustedes, para ver ese tema, se llama Y dice así, cántenla conmigo, privaderas, un gran río Y dice así, cántenla conmigo, privaderas, un gran río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!